Y que pedo chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Pocket Edition Y así es, hoy les vengo a traer un nuevo video así, jeje Después de una semanita de no haber subido un video acá, todo locochón Y pues bueno, les voy a explicar una así brevemente por qué no subí video Más que nada es porque, pues les voy a ser sinceros Me tomé como un tipo de descanso y si se preguntarán Oye Blitz, por qué haces eso que dejas de subir un video una semana Y luego ya eres activo y después te vas Bueno, es que el motivo es porque hay veces que no puedo grabar O sea, sí, o sea, tengo todo el tiempo libre en mi casa Pero, pues, no me refiero a que no tenga tiempo Sino que, o sea, no sé cómo explicarme Tengo que ayudar en mi casa, luego hay gente en mi casa Y no puedo estar grabando con las voces ahí de fondo de mi familia O sea, ya pienso, se me hace mejor grabar cuando estoy solo en mi cuarto O cualquier otra ocasión Así que, bueno, ya con eso les voy a decir Que voy a subir videos mucho más activos O sea, ya voy a ser más activos, se los juro Y bueno, eso es todo Así que también quiero decirles que este video Si llega a una meta de más de 200 likes Voy a subir un video bastante genial Que se me ocurrió subirles Que es un mapa bastante genial De unos mecanismos todos chidos Así que nada, si quieren que les sube ese mapa Pues solamente les pido 200 likes No, 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 no es tanto, claro que no Y bueno, nada más que decir Quiero decirles que me sigan en mi sensual Twitter Que ya saben que siempre está en la descripción Y nada, también decirles que Si escuchan mi voz un poco ronca Es porque estoy grabando por la mañana Creo que son las 9 o 10 Y pues sí, me acabo de levantar Es unos 30 minutos, más o menos Pero pues, mi voz escucha algo ronca Así que, pero bueno, es que mi voz me acaba de levantar Así que perdonen si escucho un poco ronca No sé si la escuchen diferente Pero bueno, vamos a comenzar con el video Que esto se va a hacer muy largo Así que, vamos a comenzar papus Así es, bueno Como ya estuvieron viendo el título del video Hoy les vengo a traer una anécdota Más que nada, una anécdota También les voy a mostrar Lo que vendrá siendo un payaso Asesino en Minecraft Si, bueno, ya apenas va a empezar el video Ya no empecé Si no, blech, fake, dislike, suscripción Comentario de chinga tu madre Y todo, no, no, no Este video no es fake Porque les voy a explicar por qué Bueno, primero voy a explicar Qué es lo que está pasando Con esto de moda sobre los payasos Más que nada, esto es como una Algo que está siendo como tendencia En lo que vendrá siendo Latinoamérica No es mundial Porque no está sucediendo En otros continentes y países Más que en lo que vendrá siendo México y Estados Unidos Pero bueno Esto se está poniendo como de moda Porque son personas Que se visten de payasos Así como asesinos Así como normal Se visten así como de payasos Como para salir a asustar a la gente En sus calles de la ciudad Por la madrugada O sí, la madrugada Más que nada Y eso es lo que hacen ¿Ok? Y esto se está poniendo de moda Y pues la gente se defiende Y pues se los putea Les mete los palos Por el ano Y les dan unos balazos En los huevos Así se los madrean Bien chido Y es algo que está muy genial ¿No? Pero bueno No es tan genial que te asusten Sino que digo genial Que se defienden Y le partan su madre A todos ellos Pero bueno Hoy les vengo a traer La anécdota Anécdota esta Que me sucedió Que yo estaba jugando En Minecraft Así que vamos a comenzar Con esto Y Les voy a contar Yo estaba por la madrugada Aquí en este camioncito blanco Si yo estaba dentro Ahorita ya Está muy raro No me puedo meter No tiene puertas No sé como vergas Me meto Pero bueno Estaba adentro Yo estaba bien A ver Pero si me traba un poco Pero pues que ya no sé Ni grabar perros Y bueno Yo ahí iba manejando El chofer Y iba de atrás Y aquí blablabla Y empezó Y yo le dije No pues bájeme de aquí Ya Y luego Yo pues ya Me bajé Me fui a mi casa Y pues después Que me fui a mi casa Que perdónense La idea Es que el mapa está cargando Es que está muy gigante Como mi No, no Ya pues Y yo me metí Aquí adentro Y en esta casa Donde vive La señorita Tuxi Ya pues Gary Vuelva a casa Si ves esto Pero bueno Yo me metí Aquí adentro De esta casa Que aquí La casa de mi abuelita Aquí en Minecraft Si tengo abuelita En Minecraft Y bueno Me metí aquí En esta casa Y después dije Wow abuelita Tiene muy grande Todo esto Y ya Y después yo Pues dije Bueno abuelita Voy a viajar Por la noche Y puta madre Que no puedo salir aquí Ay perdón abuela Ya después te lo construyo Y bueno Salí Y después decidí Pues Caminar hacia mi casa No porque yo iba a ir A una fiesta Por la madrugada Y bueno Ya después salí De mi casa En la madrugada Y me encontré Un pinche payaso De esos dos maricones Y estaba el payaso Ahí con una pinche ¿Cómo se llama? Pala Así una pala De diamante Y el payaso Aquí 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 Justamente En mi casa Es esa de allá Esa de allá Y justamente aquí El payaso le ocurrió Salir Con una Pues como se vendría Haciendo ¿Cómo se llama? Con una pala De diamante Perdón Salió y se le ocurrió Empezarme a atacar Hasta que me dejó Muy inválido Y tuve que ir al pinche hospital Que está por allá Y bueno Me madrió Así que voy a dejarles El video así De fondo Para que me crean Y no digan Que es fake Y ya Se los voy a dejar Eso sucedió en la noche ¿Ok? Así que bueno Les voy a dejar con el video Ya saben 200 likes Y tú Este Gary Si ves esto Vuelve a casa Y Minecraft Minecraft Y ya Adiós Yo estaba paseando A mi cerdito bonito Aquí por la fuente Tan tranquilito Me monté un carro Y me empecé a bañar En la fuente con él Y de la nada Pues empezó a salir Un payasito Asesino Y ya venía aquí En putiza Y después salió Con su pala Y me empezó A putear Empezó a atacar A mi cerdito Mató a mi cerdito Y a mi me enojó mucho Así que traté de defenderme Pero él Me mató Primero De la calle Entre Por el De la calle Por el Te De la calle ¡Gracias!